Después de un año como el año pasado, un año muy activo con logros importantes como es el hecho de concretar la reserva del río Cuarto, sin duda muestra la importancia de trabajar conjuntos de diferentes sectores. Hoy nuevamente con todas las representaciones, todas las organizaciones que están trabajando en relación al río, la provincia, los municipios, sin duda la municipalidad, Consejo Deliberante, sin duda es un espacio que me parece muy importante y que ha ido generando esta posibilidad de trabajar en forma mancomunada por nuestro río, por la conservación de nuestro río, por ordenamiento de lo que es toda la zona de ribera, de nuestro río, bueno, parte del trabajo justamente que se va a hacer hoy es la presentación de distintos aspectos, desde el ordenamiento del territorio, desde el tema de los efulentes, desde los distintos trabajos técnicos que se vienen realizando con investigadores de la universidad, bueno, la provincia también desde su, digamos, obligación de alguna manera de regulación de las cuencas hídricas y también con propuestas para ir trabajando en todo el ordenamiento del río, no solo del río Cuarto, sino desde sus orígenes, así que la verdad que es un trabajo muy importante, era una necesidad desde hace muchos años trabajar el río Cuarto, creo que de todas las cuencas que tiene la provincia debe ser una de las más relegadas y esto de poder comenzar a trabajar técnicamente permite ir pensando a futuro de qué manera ir ordenando el río, de qué manera ir cuidando el agua de nuestro río, que nos parece que es fundamental. Muchas localidades vivimos del agua del río Cuarto, así que es fundamental que comencemos a trabajar. Creo que es muy importante porque las reservas están en más del 50% dentro de la ciguera, la otra parte está en el sector del río Cuarto y nosotros ya hemos empezado a trabajar cuando empezamos con el plan estratégico del gran río Cuarto y cuando empecé con el plan estratégico de Eco-Ciudad al 2035 de la jiguera. Ya habíamos dejado zonificado el sector del río como esparcimientos, así que mirá vos, esto lo hice ya hace 6, 7 años y lo importante ya el año pasado quedó como una reserva. Y ahora comencé yo a limpiar junto con el gobierno de la provincia y la COICOLA y la cooperativa de vivienda del barrio Universidad, limpiar el predio que está Barrancas hacia el río, que son alrededor de 10, 12 hectáreas. Yo ya empezamos a limpiarlo, está quedando muy lindo, lo vamos a cerrar. Y bueno, lo van a ir a ver ellos ahora a recorrer porque podría llegar a ser el ingreso a la reserva, ya que en ese sector llega toda la parte urbana y llegan los colectivos incluso y es una forma muy fácil de llegar en vehículo también. Así que creo que están todas las condiciones para seguir trabajando en este año en la reserva y en la limpieza del predio y parquisarlo. La verdad una doble alegría porque es la primera del año, es la número 11 desde la creación de la mesa, ya cumplimos más de un año y medio y mirando para atrás tenemos mucho logrado en forma conjunta y mirando para adelante se duplican las acciones y los desafíos, sostener y acrecentar lo logrado más lo que se va incorporando porque como siempre decimos esta es una mesa de pares de más de 15 instituciones y cada institución tiene su propia dinámica y va aportando a esa agenda común. La constitución del Parlamento del Gran Río Cuarto a fines del año pasado, ¿significa un avance más, un paso más? Sí, en realidad esto es un espacio, funciona como un foro de políticas públicas donde el eje troncal es el río, en su cuenca alta y en su cuenca media. Nosotros a partir de ahí trabajamos el eje de la conservación ambiental, de la extracción de áridos, de la educación con instituciones educativas, de los seguimientos de la obra pública como es el tema de la planta de tratamiento, con avances en la legislación como fue el año pasado la creación de la reserva y que estamos avanzando en su puesta en marcha operativa. En definitiva es un espacio donde la concertación, el ponerse de acuerdo es el eje común con el río como temario que nos junta, nos une y a partir de eso nos va unificando las agendas. ¿Y en qué instancia está el tratamiento de fluentes? Está en un 80% de estado de avance, obviamente como toda obra pública está sufriendo los avatares de la crisis económica pero le corresponde por ahí a Emos si está habiendo alguna tarea de remediación actualizada y demás pero bueno estamos en el último gran tercio de la puesta en marcha de la planta de tratamiento.